Buenos días, buenos días, aquí estamos en Mykonos, vamos llegando, ya amaneció, aquí estamos en Mykonos, en Grecia, bueno aquí vamos a subir al barquito para irnos a Mykonos, el Mykonos, o Mykonos, en Grecia, ya estamos en tierras griegas, vamos a conocer, que no se te huele el vestido, eh Dolores, dale Dolores, aquí mira, acabamos de bajarnos del barquito de esos, y ahí vamos a caminar, eh, a conocer, Mykonos, Bueno, aquí venimos caminando, por toda la orilla del mar, aquí hay subiditas, puedes andar mirando, y conociendo aquí, en las calles, en el paseo aquí del malecón de Mykonos, aquí vamos pasando por este restaurancito, miren aquí en la pura orilla del mar, en la pura orillita, Aquí en Mykonos, los precios un poquito altos, porque estamos aquí en la orilla del mar, ya la entrada, por eso, bueno, vámonos a seguir conociendo, que hay sombreritos, aquí hay poquitas cosas para comprar, souvenirs, aquí está el mar, si te quieren meter aquí al mar, aquí te puedes venir, un poco empedrada, aquí es el mar, hay mucha piedrita chiquita, pequeña, y muchas conchitas, Oh, mira, aquí venden souvenirs, conchas, caracoles, muchas cosas, muchas cositas, camisas, ahora hay unos recuerditos, y acá toda esta tienda, son puros souvenirs, bueno, vamos a mirar, y aquí vamos por este callejóncito, aquí en Mykonos, vamos conociendo, y acá seguimos el caminito, acá por orilla del mar, hay mucho restaurancito, hay muchos restaurancitos, y muchos lugares para comprar, ah, recuerditos, aquí, aquí, y ahora si ya se me fue el aire, mira, me amaneció rico el aire, aquí está el mapa de la ciudad, aquí mero, ahí está, ahorita estamos nosotros, aquí, y ahí vamos, conociendo, que vamos a ir a los molinos, aquí en Mykonos, no sabemos si vamos a volver a regresar, está duro, está bonito el pueblito este, interesante, para tener una tiendita mexicana por aquí, para vender desayunos, y burritos, y tacos, claro, claro, aquí está otra playita, tiene más piedras todavía, que la otra, está más rocosa, y menos arena tiene, mejor nos quedamos en la primera, a mí me gustó el lugarcito de allá, sí, ahí está el primer lugarcito, que la, la, la ensalada riega, quince dólares, cincuenta centavos, en euros, dijo la señora, que el video, que se valía siete, siete o más, estaba cara, mira, que esto es una iglesia, pues la iglesia, es aquí en Grecia, y nos tomamos fotos, bueno, ya nos tomamos fotos, aquí en la iglesia, esta, con la bandera griega, ahí está la entrada, de la iglesia, ay, pues no sé, cómo se llama, porque está escrito en griego, pero es de 1912, a 1922, no, no le entiendo, lo que dice ahí, pues aquí está, a ver, ahí va Dolores, la voy a filmar, bajando los escalones, vámonos, una, dos, tres, y ahí viene Dolores, no se te vaya a levantar el vestido, saluda a la cámara, ahí viene, señorita Dolores, deteniéndose el vestido, ay, no se te huele, a ver, eh, enseñando las piernotas, a ver el amor, bueno, vámonos, vamos a seguirle, aquí en el tour, aquí en Grecia, estamos pasando muy suave, amaneció bonito el día, un poquito fresco el aire, no se necesita suéter, pero si está fresco, cuidado con este muchacho, que va a cruzar el acarrito, este chiquito, está muy lejito, está curado, chiquito, aquí hay mucho carro chiquito, de este lado, allá está una iglesia chiquita, vamos a tomarnos fotos, aquí venimos por la arena, caminando, huele a mar, se alcanza a oler, el mar, el llano, chiquito, lo único malo que es el aire, que hay bastante aire, aquí hay unos cuantos barquitos, aquí está una iglesia pequeña, y atrás dejamos la otra de cúpula roja, allá con la bandera, de Grecia, y aquí está para la foto Dolores, la foto, bueno vamos a tomar la foto, la foto de Grecia, ahí viene Dolores, a la foto, a la foto, ahí métete, una, dos, tres, hace poquito para atrás, pues, así que seas parte de la foto, del cuadro, voy a poner, a ver, que seas parte del cuadro Dolores, a ver, dos, tres, a ver, ok, ahí quedó, y aquí me tomaste una o no, con la atrás, sí, pues con el background, así, pero tú vale todo, a lo largo, sí, ok, bueno, ya que le tomamos video, ahora aquí, ahí vamos, a ver aquí, vamos a ver el altar, aquí dentro, esta iglesia, iglesia azul, pequeña, aquí puedes prender una velita, que dejas un recuerdito, aquí está, no traigo, no traigo, no, hoy, aquí está la cantina, Jackie O, el Miconos, Jackie O, y aquí están los baños públicos, me imagino que te van a cobrar un euro, por entrar, porque está, porque está la pura orilla del mar, estos baños públicos, aquí, si, un euro, mira, ahí dice, a la entrada, tranquilo, la muchacha te da cuatro, de 50, yo traigo de 10, de 5, mira, aquí está, mira, aquí está, eh, Dolores, aquí está el mar, las piedras, en mi cono, y seguimos, con el tour, ahora vamos por aquí, seguimos, el recorrido, hoy, aquí está la, iglesia más famosa, de aquí, de Miconos, no me acuerdo el nombre, ahorita lo voy a investigar, y se los pongo aquí abajo, aquí está la iglesia, la más famosa, aquí está, son las ruinas, aquí a un lado, y todo esto también, esta es una pequeña, zona, arqueológica, de Miconos, ¿eh? y aquí, se conoce, aquí, ¿de dónde se fue Dolores? no sé, o allá va, todo es original, mira, estoy tocando, con las piedras, estas, originales, aquí, en la iglesia, esta, acá en Miconos, ahí está una muchacha, y se le meto, ocho, híjole, ahí, a ver, ojo, jeje, ¿qué es lo que sabe, aquí? qué bonito, qué bonito, qué bonito, aquí, vamos a estar enfrente, de la iglesia, la iglesia más famosa, aquí, en Miconos, a ver, vamos a ver, aquí, está esta muchacha, que le están tomando fotos, con su vestido, color future, y aquí está la entrada, bueno, pues venimos de aquí, vamos a seguir, por el caminito, unos vestidos griegos, vestidos griegos, la ropita, era para niñas chiquitas, griegas, para la Soleil, y a la Amelia, y unos anillos, para Dolores, ahí vamos, quién sabe, por dónde vamos, pero ahí vamos, aquí están las esculturas, griegas, las pinturas, un poquito de arte, bueno, pues aquí seguimos, hay muchas tienditas, por todos lados, siguiendo el caminito, vamos a bajar, mira que está otro restaurancito, en la pura orilla del mar, aquí venimos, en la pura orilla del mar, ya están los molinos, ahí al fondo, ahí vamos, ahí vamos, hacia los molinos, aquí está el agua, cuidado, porque brinca, una, dos, tres, aquí brinca el agua, y aquí nos mojamos todos, aquí en el mar de Miconos, el mar en Grecia, en Grecia, bueno, ahora vamos a tomarnos fotos, a los molinos, vámonos para arriba, vamos a los escalones, está aquí subiendo, para mirar los molinos, aquí en las escaleras, acá está arriba, y aquí a la derecha, están los molinos, los famosos molinos de Miconos, y aquí estamos, bajo de los molinos, el mar, toda la península, y la ciudad de Miconos, y aquí estamos, y aquí estamos, y aquí estamos, y aquí estamos, y esto es lo que es, la ciudad de Miconos Dolores, y aquí estamos entrando, a otra tiendita, pequeña, aquí a un ladito, de los, aquí a un ladito, de los molinos, vamos a ver si hay, este, llaveritos, en esta tiendita, fue donde compramos, nuestros souvenirs, nuestros recuerditos, están más baratos, que en las tiendas, de allá, de la ciudad, porque, está más turístico allá, acá está más retirado, le dan mejores precios, listo Dolores, listo, ya compraste shopping, ya compré, ahora se a gusto, y una vez, quiero ir a comprar, mis sillitas, que vi para la casa, unas sillitas, chiquitas, unas sillitas chiquitas, vamos a buscar, tradicionales las sillas, ok, vamos a buscar las sillitas, quiero ir a buscar, mis sillitas, vamos a buscar las sillitas, Dolores, vamos a buscar las sillitas, muy importante, las sillitas, mira que está, otra iglesia chiquita, un sombrero bueno he visto, las cúpulas bien chiquitas, de juradas, acá está otra iglesia chiquita, a un lado del nice and easy, a un lado de los molinos, los molinos que están ahí atrás, y aquí están las iglesias, estas pequeñas, bueno ya nos tomamos fotos, con los molinos, ahora vamos de regreso, vamos a llegar a un restaurante, a comer algo, y seguir disfrutando, Miconos, vámonos, aquí en la orilla del mar, en la orilla del mar, aquí brinca el agua, aquí uno se moja, aquí por la orilla del mar, porque uno se moja, muy bonito, muy bonito, vámonos a comer algo, ahí vamos, ahí vamos, pasando, lo interesante, este caminito, que pasa por todos, los restaurantes, entonces, les da mucho, para escoger, a ver cuál les gusta, y así llegan de regreso, para que coman algo, eso es lo bonito, para que conozcan, primero de ida, y de regresa, de regresa, llegan a comer, salud, 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 para muchos días como este, por muchos días como este, con este view, por favor también, aquí con el view, sentados en un restaurante, con la orilla del mar, en Mykonos, Mykonos, Grecia, saludos a todos, salud, y aquí muchas cositas, muy bonitas, las pinturas, muy color, brámicas, aquí están los griegos, ahí vamos, seguimos el caminito, el caminito, de todas las tienditas, y de los restaurantes, a la orilla del mar, aquí en el parquito, ya vamos de regreso Dolores, ya nos vamos, ya comimos, ya nos divertimos, ya conocimos, ya nos tomamos, muchas, muchas, muchas fotos, y aquí ya llegamos al barco, ya nos lo pasamos muy suave, aquí se mira muy bonito, Mykonos, ya en la tarde, desde el balcón, del barco, saludos a todos, desde Mykonos, Grecia, espero que les haya gustado el video, saludos, gracias, 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 Gracias.